9 de la mañana, 4 minutos, algunos de los temas que trascienden en esta mañana y que tiene la visita ahora de Candela Fumale, nuestra Candela, la que nos habla de libros, de reflexiones, que escribe permanentemente y que tiene muchos seguidores en redes sociales y que cada jueves tiene presencia aquí en Primera Mañana. ¿Cómo le va? Buen día, buen día a todos. ¿Usted tiene algún lento predilecto? Me gusta mucho Daikyul, es mi banda favorita. Perfecto. Muy buena elección, muy buena elección. Bueno, claro, es una banda que de los 80 brilló. Claro. Y te gusta ese tipo de música, de género. Sí, me gusta mucho esa. Me gusta mucho la música que pasa en esta radio. Ajá, todo el día. Debo decir que yo la escuchaba antes de empezar a venir, sí. Bien, nosotros venimos por añadidura entonces, así de... Claro, vengo solo por la música. Exacto. ¿Qué tal, Candela? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Es preparada para la columna? Sí, hoy una columna un poquito más lúdica vamos a tener. Dale, juguemos. Hay productores automáticos de poesía. Sí. Son preguntas donde hay una serie de respuestas posibles y cada respuesta es un verso de un poema que se va a formar después. Mirá. Entonces, hoy te voy a hacer las preguntas a vos. Sí. No tengas miedo, son preguntas muy sencillas. Bien. Y vos me vas a ir respondiendo y yo después te voy a leer el poema que queda armado. Perfecto. Perfecto. Esto queda como encabezamiento y como título. Volvemos en... Perfecto. Dos minutos. Quiero ir repasando otros títulos. Nueve y cuarto de la mañana. Cambiamos, hacemos un salto y nos vamos nuevamente al terreno de Candela, de esta propuesta lúdica que ha traído, de los poemas, de mi intervención. ¿Cómo saldrá todo esto? No sé. Vamos. Vamos a ver. Dale. A ver. Entonces, la idea era usar un generador automático de versos para armar un poema. Sí. Así que le voy a hacer preguntas para que vayan quedando versos elegidos. Ok. Son preguntas muy sencillas. La primera es, ¿cuál es la primer vocal de tu nombre? U. Tardaste, tardaste en responder. Para mí no. Lo que importa es la respuesta, no el tiempo, señorita. Fumale. Perfecto. U. Ahora dígame la primera letra de su apellido. ¿Letra? Sí. R. Bien. ¿Cuánta batería tiene su celular ahora? 70%. Bien. ¿En qué mes nació? Octubre. Ah, igual que yo. ¿De qué signo es? Festejamos. Esto está. Fuera del generador de versos. Libra. Ah. No me cae tan bien. No me desprecio por ser de Libra. ¿Vos de qué signo sos? De Scorpio. Scorpio. Aunque la mayoría de la gente tiene algo malo para decir del signo siempre. Prefiero siempre ser de Libra. Bueno. Más que más. Ya está. Ya lo dijo todo. Dale. El último número de su DNI. Si se puede decir. Si no, hágame la señal. Cinco. Cinco. Porque no tengo nada que ocultar. Joya, nunca taxi. 18 millones. Bueno. Innecesario. Y el último número de su celular. Cinco también. Cinco. Bien. Le doy su poema. Ayer bailé Britney Spears al sacar la basura. Bailar es lo único que me conecta. Una charla te salva. No comprenden la diferencia y vi una película con tu nombre. Guau. ¿Todo eso lo formó con las señales que le di? Sí. ¿Sabe? Esto sabe que ayer usted bailó Britney Spears. Sí. Me la sacaba a la basura. Sí, sí. ¿Cómo supiste? Mirá una cosa de loco. Pero bueno. Candela, usted está bien, ¿no? Sí, estoy perfectamente bien. Esto es una estafa. Esto es una estafa. Me siento estafado, prestando atención a esto. Yo pienso, ¿cuántas poesías habrán salido como algo de esto? Sí, seguro. Porque, fíjese, con la suerte que quedó algo parecido al baile en todas, quedó con sentido, digamos. Sí, claro, quedó con sentido. Y te vi organizar esas frases de acuerdo a los números y las letras que te pasé. ¿Esto proviene de algún juego que se utiliza habitualmente? Hay muchos juegos. ¿Lo inventó usted? No, no. Hay muchos juegos lúdicos en cuanto a la literatura. Hay uno muy conocido que se llama Cadáver Desarmado, una cosa así. Era algo con Cadáver, que usaban los surrealistas, que consistía en, por ejemplo, yo escribo una frase y te la paso a vos. Vos escribís otra frase y se la pasás a alguien más, pero esa persona puede leer solo la última frase. Entonces, se van sumando frases a un texto donde la persona que escribe solo puede leer la frase anterior. Bien. Entonces, se va generando todo un texto fragmentado, pero que va teniendo sentido de alguna forma. Entonces, son formas de... De jugar. De jugar, sí. De estirar un poco el intelecto para que surjan cosas nuevas. Y a veces queda en el juego, pero a veces surgen cosas interesantes que uno después puede usar para... Muy bien. ...para escribir algo más en serio, digamos. Este ejercicio de imaginación que propone Candela lo puede brindar para los oyentes en sus redes sociales y así lo juegan también ellos, ¿no? Sí, por supuesto. Números, documentos, teléfonos, fecha, mes de nacimiento, y armar unas poesías de... que muchos no tienen que ver una cosa con la otra. No, sí, de hecho... Culminan en esto. Exacto. Sí, es para pasar el rato. Lo compartí en Instagram y muchos chicos me respondían con las poesías que les habían quedado y quedaban cosas muy graciosas. Perfecto. A mí, por ejemplo, las primeras dos líneas del que me tocó a mí fueron Hoy me levanté triste y me acordé de tu gato, que podría aplicarse, podría ser el inicio realmente de algún poema. Quizás alguna vez lo use. Seguramente. Muy bien. Así que bueno. Candela. Por último, quería aprovechar el espacio de hoy. De este espacio lúdico pasamos a... A un pedido barra noticia. Dale. Con un profesor de mi facultad, del Instituto de la Cosettini y otras compañeras, estuvimos traduciendo cuentos de una escritora rosalina que se llama Graciela Tomassini al inglés y armamos una especie de libro cortito o una revista larga con los cuentos en español, los cuentos en inglés, una presentación de la autora. Ya está todo editado, prologado, hecha la versión digital y estábamos un poco en la búsqueda de alguna editorial o de alguien que le interese el proyecto como para poder hacer una versión física de eso, una versión en papel. Así que bueno, si a alguien está interesado o le gustaría formar parte de este proyecto que tenemos, estaría muy piola la verdad sumar gente a esto. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo hace la gente que quiera ponerse en contacto? Por Instagram, Candela Fumale o si no, por mail, Candela Fumale, arroba gmail, también por cualquiera de mis redes. Así que bueno, eso. Queda hecha la invitación. Queda hecha la invitación, exactamente. Muy bien, y no se puede despedir sin una frase, sin un pensamiento. ¿Tiene algo para cerrar, Candela, hoy? Sí. ¿En este jueves gris? En este jueves gris, como sé que a vos también te gusta leer, Gustavo, hoy trajo un poema dividido en dos, así que si te parece, podemos ir leyendo una parte cada una. Bien. A vos te toca la parte azul y a mí me toca la parte roja. Comienzo yo entonces. Comienzo vos. Tus libros, se llama esta poesía. Escuche atentamente, Ezequiel Cassé. Te escucho, Rojo. Entre tantos goles y formaciones que comienzan a dominar su mente, también las letras. Por favor, a ver si me inspiro para el domingo. Déjame entrar a tu casa, a tu biblioteca. Déjame pasar la mano por la tapa de tus libros, acariciando la sombra pretérita de tu tacto. Déjame abrir todos los tomos y despegar todas las hojas. Déjame sacarte los señaladores del lugar y que pierdas la cuenta de las páginas. Permitime que marque con la uña mis frases favoritas, porque no tengo virome y que doble las esquinas superiores con cariño. Habilitame la duda, a veces no sé cuál de tus estantes atacar primero y voy soplando con la boca, suspirando con la nariz, desperdigando polvo avanzando por el lomo de cada volumen. Déjame agarrar el que me guste con los dientes. Déjame llevarlo a mi casa, a mi pieza, que duerma al lado mío en la mesita de luz que me susurre versos contra el insomnio y la soledad. ¡Qué homenaje a los libros! ¡Qué lectura, qué apasionamiento! Muy bien, era muy lindo. ¿De dónde extrajiste, Candela? Ese lo escribí yo. Muy bien. Muy bien. Excelente. El espacio literario. Tenemos estos caprichos por las letras, por los libros, por el pensamiento. Me gusta la idea del capricho, sí. Y que se materializa cuando llega cada jueves Candela Fumale a primera mañana. Le agradecemos todos, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Seguimos en primera mañana. Ah, recuerde, redes sociales, la gente puede seguirla, puede participar. Exactamente. E inclusive ingresar a esta columna de los jueves a través de qué vía. En Instagram, Candela Fumale. En YouTube, también Candela Fumale están los programas anteriores. Y si no, en el blog, escritoscosmicos.video.blog. Esas son todas. Chau, Candela. Chau, hasta la semana que viene. Chau, Candela. Chau, Candela. Chau, Candela.